...general en el mundo económico de que con el ajuste de tarifas anunciado no va a alcanzar ni cerca para solucionar el problema que se crea con el tema del flujo de dólares y demás. ¿Qué se espera? ¿Que haya más ajuste todavía? ¿Qué está esperando el mercado en general? Mire, en general el mercado cree que este sistema se va a fracasar, que es prácticamente único del mundo. Si querían cobrar más impuestos que la clase pudiente pagara más, deberían haber puesto un impuesto impobiliario, por ejemplo. Y no mezclar un tema tarifario con este populismo que no nos conduce a nada. La gente sabe que no va a alcanzar, que los dólares que cada vez están más escasos no van a alcanzar tampoco para cubrir la compra de energía en el exterior. O sea, el crédito es un parche, ¿no? Un parche con algunos problemas ilegales en su aplicación bastante serios. Ahora, le quería hacer una pregunta, porque en Argentina vamos a poner, la nafta vale igual para todo. Va a cargar un R12 modelo 74 y va a cargar un Mercedes B modelo 2020 y le coaguran lo mismo, el litro nafta. En el caso del gas y la electricidad no pasa eso, hay tarifas diferenciadas conforme el consumo, las zonas donde se vive, etc. ¿Cómo es en el mundo más serio, digamos? Póngale usted Canadá, Suecia, Australia, ¿cómo es así también? Hay un solo precio, porque en definitiva la energía en su conjunto es un bien más que necesita la población, ¿no? Entonces, un ejemplo bastante burgo. Si usted va a comprar una camisa, bueno, si va a una tienda seria, vale igual para todo, salvo la calidad. O sea, en el mundo que hacen, hay una sola tarifa, un solo precio, que es el precio de producirla, nunca por debajo. Y después hay distintos, digamos, estamentos tarifarios, donde el que consume mucho paga infinitamente más que el que consume menos. ¿Qué era más o menos el sistema que siempre empeoró en Argentina? Yo le diría que antes de los 90, ¿no? Claro, pero Raúl, el tema es, yo en líneas generales coincidiría en un planteo más sencillo, más simple, más fácil, mejor y demás. Pero, ¿qué pasa con la gente que no tiene para pagar esa tarifa? ¿Cómo se la subsidia? Ahí tiene que estar el Estado presente. Ahí tiene que estar el Estado presente a full. Porque, fíjese, en el caso del gas, todo el mundo se rasga la vestidura, pero resulta que el que verdaderamente es pobre y sufrido, que hay mucho en Argentina, en esas condiciones, sobre todo en el campo, no recibe el gas natural por ruedas. A esa gente hay que ayudar más. Hay que hacer la incoherencia de esta gente. Quisieron ampliar el gasoducto de la zona patagónica, porque, según ellos, según Máximo Kirchner, necesitaban gas barato. Ahí está parado el gas natural. No lo terminan. Esa es la consecuencia de estos esquemas tarifarios a medias. Por eso, el Estado tiene que estar para ayudar verdaderamente al que necesita, porque es mucha gente. Y usted no le ve pinta, Raúl, ¿usted no le ve pinta a Sergio Massa de poner las cosas en orden? Mire, yo tengo mucho optimismo, porque Massa, cuando fue candidato a presidente, puso su firma, fue el primero en firmar, de todos los que iban a ser candidatos a presidente, para un escenario donde se respete la política energética medianamente lógica. Así que supongo que no desconocerá su firma. Y bueno, pero ahora lleva dos años y medio de co-gobernar y no han hecho mucho en ese mismo sentido. Bueno, pero ahora va a tenerse una responsabilidad total. O sea, y el área de energía, creo que cualquiera que se le pregunte, ciudadano de API en Argentina, sabe que está condicionando la economía en su conjunto. Así que bueno, dile bárbaro, espero que no desconozca ni su palabra ni su firma. Sí, hasta ahora las señales en materia energética han mantenido los funcionarios que estaban antes. Con lo cual, se supone que si mantienen los funcionarios que estaban antes, porque le parece bien lo que hacían los que estaban antes, estaba bien. Mire, hay una contradicción tremenda a nivel de este gobierno. Está la gente que según para ellos la energía no tiene que valer nada, cero. Y está otro sector que dice que la energía tiene que tener algún costo razonable de producir y el Estado debe subsidiar a quien no puede pagar. Esta lucha nos ha desgastado a todos los argentinos y nos cuesta este año creo que 15.000 millones de dólares. Así que vale la pena que se dedique a solucionar esa contradicción, menos, ¿no? No, estoy pensando en los subsidios que si 15.000 millones de dólares se volcaran a la actividad productiva, por ahí solucionamos los problemas de trabajo de la gente que no tiene y pasaría a tener. No sé, o alguna parte. Por eso, usted puede decidir desde el Estado a quién le da y a quién no le da. O sea, hay actividades que necesitan que arranquen con subsidios. Pero esto, bueno, es como tirar a un pozo sin fondo 15.000 millones de dólares, total somos ricos. Raúl, le agradezco la gentileza como siempre, que ande usted bien, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, buenos días. Adiós. Raúl Oloco fue secretario de Energía de la Nación y ha hablado del tema de la...